¿Cuál fue el efecto del euro tras una semana agitada en Cataluña? Hoy nos acompaña José Ricaurte Jaén para un informe en vivo desde la Plaza de España. José, primero muchas gracias por unirse a nosotros hoy. Cuéntanos un poco sobre el ambiente que hay en Barcelona, especialmente tras todas esas huelgas que ocurrieron. Absolutamente, Jaén. Ahora estoy en uno de los principales centros de Barcelona, en la Plaza de España. En la ciudad se siente un poco de tensión y estrés, pues la noche pasada tuvimos el discurso del rey Felipe y de cierta forma muchos ciudadanos catalanes creen que él apoya más al gobierno español. Sin embargo, esa situación ahora está creando mucha tensión, no solo en la economía, sino también entre aquellos que votaron sí en el referéndum y entre aquellos catalanes que desean permanecer en España como parte de un solo estado. Por lo tanto, hay mucha tensión y ahora esperamos tener el discurso de Carles Puigdemont que debía ocurrir el mediodía, sin embargo fue cambiado para las 9 de la noche. Por lo tanto, hoy dentro de algunas horas nosotros podremos oír del gobierno local catalán la declaración de independencia, por lo que podremos sentir mucha tensión. Bueno, José, ahora que usted mencionó la economía, podemos echar un vistazo de cerca al par de monedas donde los problemas actuales tuvieron un gran impacto, que es el par Euro-Yin tras el voto de Cataluña durante el fin de semana. ¿Cómo el euro reaccionó a eso y cuál es su previsión para un mes? Sí, en nuestra última previsión, después de las elecciones en Alemania, nosotros mencionamos un 2%. En este momento, estamos cerca de un mínimo de 1,1720 y existe una ligera recuperación que puede mantenerse en cerca de 1,1850. Si pronto vemos una declaración de independencia de parte del gobierno, podremos ver la caída del euro hasta 1,1660. Y si las tensiones se aceleran, podremos ver el trading del euro en el nivel 1,1550. Y desde otro punto de vista, ¿esa situación en Europa y en España en particular fue una buena noticia para el yen japonés? Exactamente, o sea, en términos de igualdad es una buena noticia, pero en realidad las consecuencias pueden ser directamente perjudiciales, no solo para España, sino también para la Unión Europea. Pero si esta noche se produce una declaración de independencia, la cruz euro yen y los inversores van a apresurarse en busca de protección de riesgo. En ese sentido, la cruz euro yen podrá fácilmente caer y alcanzar un mínimo de 1,30 dentro de menos de dos horas después de la declaración. Bueno, José, y por último, si obtenemos la declaración de independencia de Cataluña, ¿eso podría tener un efecto bastante dramático en el euro a largo plazo? Sin duda, el efecto sería bastante dramático y las consecuencias serían malas. En primer lugar, vamos a analizar lo que sucederá con Cataluña si la misma se hace independiente. La primera etapa es el hecho de que la Comisión Europea dijo que el referéndum fue considerado ilegal y ellos no van a reconocer a Cataluña como parte de la Unión Europea. En la segunda etapa, vamos a tener debilidades financieras. Los bancos locales, como por ejemplo Sabadell, probablemente van a estar fuera del sistema. También tenemos al CaixaBank, que también va a sufrir, por lo que habrá mucha congestión en el sector financiero. Ahora, cuando hablamos de la Unión Europea, sabemos que ellos estaban luchando mucho contra la decisión del Reino Unido sobre el Brexit. Entonces, tal vez la situación en Cataluña no va a aceptarse mucho, ya que uno de los jugadores más importantes en Europa será dividido. Me gustaría enfatizar que eso sería completamente perjudicial para la Unión Europea y eso se reflejará en las cruces con el euro en el par euro-yen. Además de eso, también podríamos ver una apreciación a medio y a corto plazo en el par euro frente al dólar australiano, el euro frente al dólar neozelandés y el euro frente al dólar canadiense. Por eso, algunos inversores y traders consideran eso una oportunidad a corto plazo. José, muchas gracias. Un placer haber conversado con usted directamente desde el centro de Barcelona. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por vernos y si les gustó la entrevista, me gustaría seguir la historia a medida que se desarrolla. Sigan haciendo clic en Dukescopy TV.